bueno miren esta es una cacería un poco predecible porque voy a cacer en un lugar que tenemos acá una presita y aquí es un cerco y aparte del cerco este tiene por milos aquí donde se comen los venados también en otro vídeo que vieron fui de cacería para que lado para puntear con arroyo y no cayeron nada ahora voy por otro lugar diferente ahora voy para que cerco para que a loma mejor abajo hay agua en una presita chiquita quítaselo para adelante queremos ver si cae un venado ahora o que podemos cazar esto es predecible cuando uno va a cacería no sé si sepan que nunca se que puede pasar a como hay día bueno hay día malo el chiste que lo que caiga que llevaron así que hay un venadillo no lo vamos a traer o depende no creo que es un venadillo chiquito porque la gente esto está dejando para la cría porque agarrando eso puede ser una tristeza y una lástima fueron grandes si primero dio la oportunidad de agarrar un jabudo mejor porque yo ando correteando jabudos ahorita ya tengo dos en la casa no sé si lo quieran ver al rato los llaves de las llaves que tengo dos grandes también gracias a dios que les ha tocado suerte este ambiente así que vamos a ir a ir preparando que vengo caminando y está un poco el tirón lejos y como gracias a los 55 suscriptores que tengo pues agradezco mucho y estamos subiendo voy a traerles más contenido no miren ya está lejos el tirón ya tengo un rato caminando hasta acá ya me estoy soleando todo esto caminamos todo el tiempo que venimos a tirar nunca ando en carro no digas que no pues va a ser quita nada mijo aquí caminamos entre un kilómetro medio a dos aquí ya me tocó de matar nos caminando por aquí así como ahorita aquí mismo ahí mate uno con una con una 32 carabina washington así si la conozcan venía caminando por aquí palos sin que queriendo voltee para acá y mira un venado comiendo a tu hijo es una vaca o que dijo no se miraba bien pero mamá mira que me miró algo hombre que va sacando o sea levantando el venado comiendo a ver el 32 y la por la vendía pues me pregunta que pregunta por él a la vendí ahí por la metí tres pasitos me acomodé mamás y 6 y le pegó un tirón bien pegó en el código lo malo que se reflita así como está chiquillo y después aquí le hicimos hembra pues depende de cómo se me destino me decón y como que bonito porque tú nacen y muy efectivo muy bueno un vaca de huella de todo porque cada saca de la vaca pero por eso vinimos para acá ahorita hay puro caballo como está el caballo aquí así lo veamos ya miren así que vamos para adelante tenemos que cazar algo ahorita en el agua pero que primero nos caiga algo ahorita miren aquí tengo que hablar despacito ya no tengo para estos lados aquí a mí me ha tocado más a ver no va caminando a veces que me los encuentro a veces que ellos encuentran a mí depende de quien nos mire primero el agua donde vamos aquí está abajo es muy recomendable porque aquí como aquí yo vengo solo para estos lados nadie más viene agarro los venados a mi gusto como sea mi gusto puedo elegir si llega un venado y no me gusta ahí lo dejo pero si llega si miro que hay más venados ya 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 me espero que lleguen todos a tomar agua me han tocado descargar hasta 5 o 6 venados aquí aquí así que miren para adelante este video yo aquí lo voy a cortar porque aquí este es el agua miren capaz que ni voy a encontrar uno por aquí y no lo miren así que pongas en adelante este no sabiendo nada del video es el agua miren y no lo miren 2 3 Gracias. 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 bueno aquí está la recompensa play sí que somos un buen animal uno de ocho puntas casi 8 o 7 puntos ahí está esta sí fue una buena casa no pasamos bien pensé que no podíamos agarrar nada pero si agarramos gracias a ella si tuve una buena casa así que espero que les haya gustado así que aquí les dejo una foto y dejen su like no sé cómo se las hicimos para mí se me hizo una buena casa gracias por acompañarme en este vídeo así que si tiene una duda o algo que como lo casamos con que nos dice en los comentarios yo le conté esto muchas gracias por suscribirse si no si no se han suscrito en la campanita y muchas gracias a mis amigos así que nos vemos en el próximo vídeo adiós